Antes que todo, pues quiero decir que nunca jamás pensé que iba a dar una ponencia de la comodidad de mi casa, así que, y por lo menos en ese sentido, ¿verdad? Como persona introvertida, pues es un escenario perfecto, así que lo puedo borrar de mi bucket list. Y nada, si escuchan a cualquier momento pueden escuchar a Alex Perry ladrando, o pueden ver, entremeterse mis notas entre medio de la cámara, así que disculpen. Este, bueno, antes que todo, quiero hacer una, ¿verdad? Sobre el título de la presentación, este, es perspectiva trans en la atención reproductiva de las personas gestantes. Primero que todo, por el reconocimiento de que, como ya han dicho varios de las colaboradoras, las personas gestantes no son exclusivamente mujeres, y vamos a entrar mucho más en ese tema. Y como cuando nos referimos con todos estos adjetivos que están marcados por el género, para referirnos a los procesos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de estar, va a haber muchas personas que no están siendo incluidas, por lo tanto no se van a sentir incluidas en estas discusiones, en estas conversaciones. Entonces, quiero hacer algunas advertencias previas. Antes que todo, cuando cualquier persona trans, no binaria, o que asuma cualquier identidad, habla o representa a un grupo, realmente se está representando a sí misma, ¿verdad? Cuando usted conoce a una persona trans, está conociendo a una persona trans. Así que no, ¿verdad? Por más credibilidad que yo posea o me autoadjudique en este tema, de ninguna manera represento a todas las comunidades trans, ni siquiera a toda una comunidad, por más específica que ésta sea. Me represento a la comunidad trans. Me represento a la comunidad de Teo. Entonces, las experiencias obviamente van a ser tan diversas como una persona con respecto de otra, y varían tanto como de una persona a otra. Y la misma persona, cada experiencia, aunque sea similar, obviamente la va a experimentar de forma distinta. Vamos a tener algunas conversaciones sobre la sexualidad en su espectro amplio, incluyendo la asexualidad. Y vamos a desmitificar un poco, para poder borrar un poco los estigmas alrededor de los distintos tipos de sexualidades. Vamos a discutir temas que podrían conllevar potenciales prejuicios o comentarios que sean problematizables, más allá de lo que lo problematicemos aquí. Ese es el punto. Así que los procesos reproductivos los vamos a mirar desde la fisiología humana, implica que hablaremos sobre ciertos órganos del cuerpo, específicamente órganos reproductivos, en particular de las personas con capacidad de gestar y parir. Estas dos advertencias, pues las había puesto considerando que íbamos a dar la actividad presencial originalmente. Así que la participación de personas no binarias y trans durante la ponencia va a ser prioritaria. Y las personas cisgénero, heterosexuales, de todas maneras, pues pueden estar escribiendo durante la presentación en el chat. Solo va a estar canalizando a nadie como hasta ahora. Entonces, algunos de los objetivos de la presentación es entender la perspectiva del género, que es cómo respondemos ante la experiencia del género según se manifiesta en nuestras cotidianidades. Que está influenciado por nuestra comunidad geográfica, por nuestras comunidades ideológicas, de las que provenimos, por cuestiones de raza, clase social, género. Sabemos que existen normas socialmente impuestas, que en una sociedad decente no deberían existir, sobre este aspecto, igual que todos los demás. Y por eso debemos buscar movernos a erradicar estas normas, ¿verdad? Estos aspectos crean jerarquías de desigualdad por tratos, por oportunidades, y al mismo tiempo se crea un eje de opresión y de privilegios. Que es importante que a lo largo de la presentación reconozcamos que todos estos temas se pueden ver desde el ámbito de un eje de privilegios versus opresiones. Que todos tenemos ciertos privilegios y ciertas opresiones, uno es más, uno es menos. Entonces, vamos a identificar la perspectiva sobre el género en un espectro amplio, como ya he mencionado, y cómo ver el género en su espectro amplio es una perspectiva integral para la justicia social. No se puede desentender, igual que la perspectiva sobre la conciencia del escuerpe, sobre la conciencia de la niñez, que son perspectivas que vamos integrando a nuestras interacciones interpersonales. Y que no podemos, ¿verdad? Porque las personas no pueden desentenderse de partes de su experiencia, no nos compartamentalizamos. Así que somos un todo, y por eso buscamos incluir a todas las personas que participan de una experiencia, cuando nos referimos a ellas. Entonces, esto incluye a los cuerpes que son mujeres y géneros, con órganos reproductivos o capacidad reproductiva, y capacidades de estar y parir. Por lo cual es un asunto feminista, pero también incluye a otros cuerpes que no se identifican como mujeres, pero sí tienen capacidades de estar. Por eso es un asunto transfeminista. Otro de los objetivos es definir y al mismo tiempo distinguir los conceptos sexo, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, que muchas veces se intersecan, pero no necesariamente son lo mismo, y a veces los confunden o los utilizan intercambiablemente o indistintamente. Vamos a problematizar nuestras visiones preconcebidas, o sea, en ese sentido puede ser un poco confrontativo a lo que estoy planteando, porque esto es como un bootcamp, la práctica es en nuestra vida, o sea, nadie va a ajustarse de un día para otro. Esto conlleva práctica, conlleva tiempo, conlleva reflexión. Y reconocer lo mínimo posible sobre la experiencia de las personas no binarias, trans y queer, sensibilizarnos para poder acompañar sus procesos sexuales y reproductivos, dominar algunas nociones básicas sobre el lenguaje incluyente, en particular en la atención de personas queer en sus procesos sexuales y reproductivos, el lenguaje incluyente, como vamos a ver, no es un idioma que tenemos que aprender desde cero, ya hemos adquirido un primer idioma, un segundo idioma, el lenguaje incluyente son más bien ciertas normas gramáticas que podemos ir integrando al idioma que hablemos. Y finalmente asumir un compromiso más proactivo de ser aliadas y de facilitar una cotidianidad más justa y disfrutable para las personas no binarias y trans. Entonces, vamos a empezar con el tema del sexo en cuanto a distinguir conceptos. El sexo se trata en primer lugar, no como único factor, pero en primer lugar trata la apariencia externa de los órganos sexuales o de las genitalias. Es cómo se ve la entrepierna. Parecería insólito que de todas las preguntas que nos podemos hacer para definir a una persona, esa es de las primeras que nos hagamos cuando van a ser una cría, cuando nace, al momento de nacer, qué es lo primero que decimos, o lo primero que dice el obstetra o la partera o la persona que reciba la cría. Entonces, a veces no queremos pensar tan crudamente que lo que estamos preguntándonos es qué aparenta ser su genitalia. Obviamente esto revela las perversiones más ocultas de nuestro sistema social y político y sexual que nos segrega por estos motivos, por cómo se ve nuestra entrepierna. Es eso con lo que nos obsesionamos desde antes que una cría nazca, como he mencionado, puede ser estimulado por la técnica radiográfica que realiza el sonograma, o por la persona obstetra que antes que todo mira entre medio de las piernas de la cría recién nacida. Y a base de esa apariencia de genitalia, impone un género. Más adelante voy a explicar por qué impone un género. Esto puede ser de forma inmediata si determina que a base de esa genitalia se le pueda asignar uno de los dos géneros binarios que el sistema político actual perpetúa y legitima, con mayor frecuencia. También puede imponer un género si en su lugar determina que la genitalia de esta persona neonata como genitalia ambigua, que voy a entrar en qué es esto, determina unilateralmente que es médicamente necesario que se le lleve a cabo cirugías para motilar parte de su genitalia sin el consentimiento de la personita, por supuesto, y muchas veces hasta sin consentimiento y conocimiento de sus cuidadores. Específicamente me refiero a las personas que caen en el espectro de intersexualidad, que tienen alguna configuración de intersexualidad entre genitalias, órganos reproductivos internos y cromosomas. ¿Por qué comienzo hablando sobre esto? Porque obviamente la primordial, una de las bases de por qué se nos impone un género a base de una genitalia es para homogenizar o perpetuar la existencia de dos solas manifestaciones de sexos, de genitalias, meramente de cómo se ve la genitalia de una persona. Esto es un constructo social, por eso decimos que no solo el género, sino el sexo es un constructo social, porque la intersexualidad existe de muchísimas formas. Hay alrededor de 10 diagnósticos de intersexualidad, y entre cada diagnóstico de intersexualidad hay diversas manifestaciones de cómo puede ser la configuración de genitalia, órganos sexuales internos y cromosomas de una persona. Obviamente este constructo social es traído por el sistema patriarcal, y la noción de que no se puede ser intersexual. O sea, hay muchísimas personas que pasan toda su vida y de adultos o de adolescentes se enteran que son intersexuales, que fueron sometidos a cirugías o a tratamientos hormonales no consentidos, no deseados, y que ocasionan una serie de repercusiones por el resto de la vida de estas personas. Entonces, como ya he dicho, el sexo es un espectro, no es un binomio. Obviamente, pues, el sexo meramente es o una vulva, o una vagina, un pene, intersexo, testículos. Ese es el sexo, ¿verdad?, a base de la apariencia externa de los órganos sexuales. Internamente, los órganos reproductivos pueden ser testículos, pueden ser úteros, pueden ser ovarios. Hay personas, más adelante voy a entrar en las manifestaciones de intersexualidad, también está la configuración cromosómica, que pensamos, ¿verdad?, que somos XX o XY y punto, y hay personas que, ¿verdad?, a todas luces tienen una apariencia de genitalia que no es ambigua, que se pueden reproducir o que no se pueden reproducir en algún momento de su vida, pero nunca se enteran qué cromosomas tenían, cuál era su configuración cromosómica. Pues, todos esos que ven ahí son configuraciones cromosómicas humanas, y faltan otras, o sea, no son las únicas que existen. Si solamente podemos saber esto si se nos hace una prueba de laboratorio cromosómica, así que, ¿verdad?, la idea que nos han vendido de que si tienes una vulva o una vagina, eres XX, o si tienes un pene, eres XY, es totalmente falsa. Entonces, en cuanto al sexo, por esto es que, cuando hablamos en términos de mujer y hombre, no solamente es incorrecto en la mayor parte de las ocasiones, sino que es incompleto, ¿verdad?, borra toda una población de personas que están fuera de ese binomio de apariencia de genitalia, o de cromosomas, como ya he dicho, o de órganos internos. Igual, cuando referimos a niña, niño, estamos imponiendo un género. Y cuando decimos anatomía, inclusive, femenina o masculina, también le estamos adjudicando un género particular, un constructo social, a cierta biología. Vamos a hablar de alternativas de cómo referirnos. Entonces, en ese sentido, si nos estamos refiriendo a una persona que tiene la capacidad de gestar, pues es una persona que tiene capacidad de gestar, no es exclusivamente, o no tiene que identificarse como una mujer. Entonces, ser un poco más precisos en el lenguaje que utilizamos. Entonces, hablé un poco de la ambigüedad en las personas intersexuales. Cuando una persona recién nacida, como mencioné, nace, no se dice, en efecto, su sexo. Porque no se dice, tiene un pene, o tiene una vulva, o es intersexual. Que es lo primero que nos preguntamos, o lo primero que se responde cuando nace una cría. ¿Qué es? ¿Es niño o es niña? Esas son usualmente las respuestas que obtenemos. Entonces, las personas intersexuales, como hemos dicho, no caen en este binomio, pero no necesariamente tiene que ser evidente a base de la genitalia externa. Puede aparentar que hay un pene y van a decir, hay un niño, y a lo mejor tiene un útero por dentro, a lo mejor tiene ovarios, a lo mejor tiene un pene y una vulva. Hay muchas maneras en las que se manifiesta la intersexualidad. Y bajo el pretexto de que sus genitales son ambiguos, como médicamente se les conoce a veces, se legitiman, o la tecnología biomédica, legitima una serie de procedimientos quirúrgicos estéticos y opcionales, que son barbáricos a las personas intersexuales. A veces estas cirugías o tratamientos se administran al momento inmediato del nacimiento. En otras ocasiones estas cirugías opcionales o terapias hormonales que no son consentidas se repiten en incontables ocasiones a lo largo de la vida y de las etapas del desarrollo de las personas intersex. Las personas intersex existen desde el principio de la humanidad. La intersexualidad en ocasiones se distingue de la experiencia transgénero, en términos de que la primera trata sobre características biológicas, mientras que la segunda trata sobre la identidad. En lo personal difiero, ya que, no obstante, aún en el caso de la identidad, gira en torno a la conformidad o inconformidad con la imposición de X género desde antes de nacer. Seleccionada a base meramente de características biológicas, que comúnmente son tratadas como equivalentes a identidades de género. Podemos ver que en estos aspectos, pues esos conceptos se intersecan de alguna forma, pero no son lo mismo, no son intercambiables. Algunos de los efectos de estos tratamientos no consentidos a personas intersexuales, que al día de hoy se continúan realizando, incluyen incontinencia urinaria, órganos genitales con una apariencia muy lejana a la normalidad que pretenden perpetuar, la disforia de género, que obviamente también hay un factor social para el desarrollo de la disforia de género, pero en ocasiones, debido a esta misma conformidad de que una persona con pene se tiene que identificar como hombre, o una persona con vulva se tiene que identificar como mujer, a estas personas con apariencia de genitalia ambigua, a veces les extirpan o les mutilan el sexo, que dentro de esta visión binaria no es acorde con el género con el que se llegan a identificar más adelante en sus vidas. De lo que eso puede traer, evidentemente, depresión, otro aspecto, dificultad para sostener relaciones sexuales, en muchas veces dolor, en muchas veces insoportable, en muchas veces por el resto de la vida. Entonces, los órganos reproductivos internos también son parte de lo que puede conllevar el sexo de una persona, o sus órganos reproductivos, más no son considerados en forma alguna para determinar el género o sexo que se impone a una persona al nacer. Estos no tienen que ser congruentes con la analogía binaria que hacemos entre ciertos genitales externos, con ciertos órganos reproductivos internos. Ejemplos de intersexualidad. Una persona con vulva y vagina internamente puede tener testículos. Una persona con pene y testículos externos puede tener un útero. Una persona puede nacer con vulva, pero sin útero. Una persona, independientemente de la apariencia de su genitalia, puede tener cualquiera de las configuraciones o combinaciones cromosómicas que mencioné, o que aparecían en la presentación. Y así sucesivamente, muchas otras configuraciones o combinaciones de genitalia, órganos internos y cromosomas, que no necesariamente están acorde con las nociones del sexo género binario, que es la que se impone socialmente, y que nos han hecho creer que son las únicas que existen. Los cromosomas de una persona tampoco se ajustan a las concepciones de sexo y género, que muchas veces nos muestran o vemos representados. Por eso es que cuando se lleva a cabo un sonograma, o nace la cría y se dice es varón, es hembra, o cualquier otra variante que implique género y no sexo, pues científicamente, porque la ciencia lo abada, es erróneo. Y cuando entremos a hablar más sobre identidad de género, entenderemos mejor por qué. La identidad de género en general es el sentido o la definición de quiénes somos, o dónde nos posicionamos. En cuanto a cierto aspecto de la humanidad, en este caso el género, por lo tanto es un posicionamiento personal como político. En tanto, a la vez que viene socialmente definido, también batallamos constantemente contra esos límites para autodefinirnos, o reclamar el espacio que corresponde a nuestra experiencia, según la concebimos nosotros. Coexistimos en un contexto que tiene unas nociones culturales de cómo debe ser el género. Esto no está necesariamente de acuerdo con cómo en efecto es el género en su amplitud. En particular en contextos patriarcales, coloniales, capitalistas, el sistema busca proactivamente erradicar la existencia de toda persona e idea que no se someta a la norma de género impuesta, o a cualquier norma social impuesta, sea por clase social, raza, género, orientación sexual, diversidades funcionales, neurológicas o físicas. Entre muchos otros aspectos que comprenden es de opresión y de privilegio. En cuanto a la identidad del género, pretende imponer un binomio, solamente dos opciones de cómo las personas se identifican o expresan su experiencia de vida alrededor de lo que comprende el género. Este sentido del ser es el yo interiorizado, por lo cual es sumamente personal e independiente de la identidad de cualquier otra persona, de las ideologías o filosofías dominantes, o de otras personas, sobre cómo debemos manifestar nuestro género. Y entonces, por eso es que la identidad de género, una de las razones por las que no equivale a la orientación sexual, que obviamente tiene que ver con las personas por quienes nos sentimos atraídos. Cada una, tanto la orientación sexual como la identidad de género, conlleva un eje de opresión y privilegio separado, aunque estos se interconecten. La orientación sexual sí trastoca la identidad de género, porque se define con relación a nuestra identidad de género, para referir a la identidad de género de las personas hacia quienes nos sentimos atraídos. Entonces, no se trata de que las personas naturalmente son cisgénero, y como tal, todo lo que no se conforme a este supuesto estado normal, como es la identidad trans, la experiencia intersex, entre otras, existe alrededor de la experiencia cisgénero. El planteamiento en realidad es que en esencia todas las personas vendrían siendo trans, porque existen tantos géneros y manifestaciones de este como existen personas. Aunque en realidad en nuestro contexto a todes se nos haya impuesto un género, y por lo tanto un comportamiento, e indirectamente una personalidad o unas oportunidades de acceso desde antes de nacer, sin haber sido consultades, y meramente a base de la apariencia de nuestros genitales. que pensaríamos que es un aspecto tan íntimo al cual tenemos derecho de privacidad, de intimidad. La identidad de género, del mismo modo, es un espectro. Es tan diversa como personas hay. Algunas de las identidades de género más comunes, entre estas destacan la no binariedad, el agénero, género fluido, gender fluid, género no conforme, o gender queer, el transgénero, el cisgénero, entre otras. Esto obviamente no es exhaustivo, como ya he dicho, cada cual experimenta el género de forma diferente. Hay personas que no se identifican como ninguna de estas formas, o describen su experiencia de otras maneras. Las personas no binarias, somos personas que no nos ajustamos al binomio de género, o no nos interesa particularmente identificarnos dentro de ninguna de las dos casillas que ofrece el género binario. Por las razones que sean. Las personas a género son personas que no se conciben a sí mismas a través de ninguna identidad de género en particular, o no es un aspecto importante en su vida llamarse o identificarse con algún género en particular. El género fluido, todas estas se pueden intersecar, hay personas que se pueden definir como varias de ellas al mismo tiempo. El género fluido son personas que asumen identidades de género fluidas, o que podrían parecer distintas a lo largo del tiempo, o en diversidad de contextos inclusive. Igual el género no conforme, es una persona que experimenta el género en cualquier forma que no se conforme con la cis-heteronorma. Ya vamos a hablar de lo que es el cisgénero. Las personas transgénero son personas que no se identifican con el género que les fue impuesto desde antes de nacer. Atención que esta definición parece incluir a las personas no binarias, y hay personas no binarias que se asumen como personas trans, obviamente no se les excluye de la etiqueta transgénero, sin embargo no todas las personas no binarias se identifican como trans, o asumen esa etiqueta, hay que ser sensibles con eso, con ese detalle. El cisgénero son las personas que se conforman con el género que les fue impuesto desde antes de nacer. Cuando, por ejemplo, si usted no se identifica como transgénero o se conforma con algún género binario según le fue impuesto al nacer, usted caería bajo esta definición de cisgénero. Para ejemplificar la distinción entre la identidad de género y la orientación sexual, por ejemplo, las personas trans, o sea que no pertenecen o no se identifican con el género que les fue designado antes de nacer y desde el género con el cual en efecto se identifican, pueden tener orientaciones sexuales, asexuales, pansexuales, pueden ser mujeres trans lesbianas o pueden ser hombres trans gay. En esto quiero enfatizar que las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. Así que vamos a hablar más en detalle de eso más adelante. En el momento, en el sistema del género binario, en los sistemas patriarcales, lo que se legítima es que si la apariencia de la genitalia de alguien es una vulva, a la persona se le asigna el género femenino, se le impone el género femenino, que trae una carga, trae una carga social, unos constructos, unas conductas que se esperan, unos roles de esa persona. Obviamente esto trae desigualdad en cuanto a esos roles, en cuanto a las crianzas, que inciden tanto en la personalidad, en indicadores de salud, en acceso a educación, empleo, paga, relaciones interpersonales, estar más o menos vulnerable a la violencia de todo tipo, entre millones de otros factores que afectan la vida de una persona. Los conceptos, el último punto en este slide, esos tres conceptos son assign intersex at birth, o asignade el intersexo al nacer, o intersexual. El AFAP es assign female at birth, personas a quienes le fue asignado el género femenino al nacer. Es otra manera de referirnos a las personas con capacidad de gestar, por ejemplo, porque fueron asignadas el género femenino al nacer. No necesariamente todas las personas asignadas el género femenino al nacer tienen capacidad gestante, ya sea porque son infértiles, porque nacieron sin un útero, porque internamente tienen unos órganos reproductivos que no son acordes con las nociones que tenemos de cómo debe verse su genitalia exterior. Entonces, y el AMAP es assign male at birth. Las mujeres trans, por ejemplo, son personas que fueron asignadas el género masculino al nacer. No son hombres vestidos de mujer, ni hombres con falda, son mujeres, personas a quienes se les asignó el género masculino al nacer. La expresión de género. La expresión de género es la forma exteriorizada que asume nuestro género, nuestra experiencia del género. No define la identidad de género. Muchas personas, ya sea por razones de salud, por razones de inseguridad social o familiar, en los círculos en que se encuentran, o por cualquier otra razón, porque no les interese, independientemente de que se identifiquen como personas trans y se identifiquen con cierto género, no necesariamente manifiestan o expresan esta identidad exteriorizadamente a través de su apariencia o en la forma en que comúnmente validamos o reconocemos lo femenino o lo masculino, en cuanto a la noción binaria o binomial del género. Como he dicho, a veces se debe a factores de salud, como por ejemplo, no poder transicionar hormonalmente, puede ser por razones de seguridad social, porque corren peligro, o se sienten amenazadas de recibir violencia física, si expresan su identidad de género, de parte de la familia inmediata, o puede ser por el Estado, algunos países aún criminalizan el ser trans. Puede haber muchas otras razones, estas no son exhaustivas. Del mismo modo, aun cuando una persona trans se identifica con cierto género y tenga la posibilidad de transicionar social, legal o médicamente, no tiene que ser este su interés. Es decir, un hombre trans, por ejemplo, puede pasar toda su vida, no solamente sin recibir tratamiento hormonal o quirúrgico, sino que puede presentarse completamente femenines, exteriorizadamente, en cuanto a sus pronombres, inclusive en cuanto a su apariencia física, vestimenta, cabello, entre otros aspectos. Y no por esto cambia su identidad. Su identidad sigue siendo de hombre. La expresión de género no es un aspecto que solo incluye o compete a las personas trans, desde luego el cisgénero que nos fue impuesto al nacer comprende una expresión de género y conlleva la conducta, los roles y el performance que se nos impuso representar diariamente a través de ese género que se nos impuso. Entonces, del mismo modo, hay hombres cisgénero, ya sean gay o heterosexuales, que se presentan de forma más femenina. Hay mujeres, sean heterosexuales o sean lesbianas, que se presentan de forma más masculina. Esa es la expresión de género. No importa, en otras palabras, lo que usted vea en el exterior, sino lo que tiene que saber es que, a menos que una persona te haya dicho con qué género se identifica, no tienes elementos de juicio para saber cuál es el género de esa persona. Obviamente, los interrogatorios sobre la identidad de género de una persona podrían ser intrusivos, igual que muchas otras materias de preguntas que vamos a mencionar más adelante. La orientación sexual se distingue de la identidad de género y la expresión de género, porque a base de esta, ¿verdad?, la utiliza, pero para definir la persona, el tipo de persona o el género o las personas hacia quienes nos sentimos romántica, afectivamente, sexualmente atraídas. por eso es distinta. Nos podemos hacer equivaler a una persona trans a una persona gay. Una persona trans, como ya he dicho, puede ser heterosexual. Entonces, del acrónimo, yo acojo el acrónimo T-I-Q-A-P-L-G-B. Entonces, de este acrónimo, perdón, las primeras, esas cinco, asexualidad, pansexualidad, lesbiana, gay, bisexual, esas son las orientaciones sexuales. Las identidades de género son las otras que hemos mencionado. T-I-Q, T-I-Q, básicamente, de las que se utilizan en este acrónimo normalmente. El acrónimo es una manera bien reducida de establecer que existen tantas manifestaciones de género como personas. A veces las personas se frustran con ah, hay otra letra que se le añadió al acrónimo. Estas letras siempre han existido, no necesariamente se les ha nombrado o se les ha incluido en el acrónimo, pero existen estas y existen muchas otras más. Así que, realmente no es añadir nuevas identidades de género es representarlas de alguna manera. Bastante reduccionista, pero, entonces, la asexualidad es una persona que no experimenta la atracción sexual de la misma manera que otras. Nadie experimenta la atracción sexual de la misma manera que otras, pero, de alguna manera, no es primordial la atracción sexual para la interacción social de estas personas. puede no ser primordial ni secundaria ni terciaria, pero hay personas que sí ¿verdad? Engage o participan de actividades sexuales con su pareja considerándose como personas asexuales. Eso no tiene que ver. Entonces, la pansexualidad son personas que no necesariamente discriminan a base del género para decidir por quién se sienten atraídas o no. La bisexualidad son personas que, ¿verdad? La bisexualidad muchas veces se utiliza como término sombrilla, puede incluir a la pansexualidad. Sin embargo, etimológicamente, pues, bisexualidad quiere decir que se siente atraída por los dos géneros binarios socialmente impuestos. Una persona lesbiana es una persona que se identifica, podría ser una persona que se identifica como mujer, pero no necesariamente porque vemos la identidad y la orientación son separadas. Así que, lesbiana podría ser una persona que se identifica como mujer y que se siente atraída a mujeres. Esta puede ser una persona una mujer trans y sentirse atraída a otras mujeres trans. Así que, eso es lesbiana. Y gay es un hombre ya sea cisgénero o sea transgénero que se siente atraída mayormente hacia personas que se identifican como hombres también. Igual pueden ser hacia hombres trans o pueden ser hacia hombres cisgénero. Estos son gays, no son lesbianas. Entonces, algunos conceptos que podrían ser problemáticos cuando tratamos sobre en esta perspectiva, cuando vamos adquiriendo esta perspectiva del género así ampliamente. Los transgéneros. cuando hablamos de los transgéneros, ¿verdad? Aunque transgénero es un concepto correcto, muchas de las personas trans no decimos transgénero, decimos personas trans, pero no, o sea, no es, lo problemático aquí no es necesariamente decir la palabra transgénero, sino objetificar a una persona a base de una característica. Cuando usted dice, estamos haciendo lo mismo cuando decimos los gays o les negres, por ejemplo, en vez de decir las personas negras, las personas de experiencia de color, las personas transgénero, o las personas trans, ahí estamos hablando en primer lugar de una persona y estamos mencionando una cualidad o un aspecto de su experiencia, en lugar de objetificar esa cualidad o personalizarla, no sé, decir los transgéneros. El abecedario, cuando nos frustramos con el acrónimo LGBT o T-I-Q-A-P-L-G-B, estamos reduciendo la experiencia de las personas trans o las personas que no se ajustan a la norma binaria de género o de sexo como unas meras letras. Otro aspecto común a la experiencia de muchas personas trans es la tokenización o fetichización, que no es otra cosa que utilizarles como frente de alguna manera, traer o utilizar a... Esto ocurre mucho en los comercios, por ejemplo, cuando quieren llegar a las personas queer o a las personas trans como mercado meta para vender y... y entonces incluyen a las personas trans en su mercadeo y demás. Eso es tokenización porque simplemente estás utilizando la imagen de las personas trans como un asset para tú beneficiarte de alguna manera. Entonces, decir que ah, pero biológicamente, genéticamente o fisiológicamente eso es una mujer. eso está incorrecto y la ciencia lo apoya. O sea, la ciencia apoya que eso no es correcto. La ciencia que no está actualizada desde luego no lo reconoce, pero... pero sí, existen fuentes que lo legitiman que... o sea, el género es mucho más que femenino o masculino y el sexo no es femenino o masculino. El sexo es o tiene esta... Si queremos hablar de genitales, pues estos genitales o estos otros genitales. Si lo que estamos hablando es de otra cosa, pues entonces ser más específicos a qué que nos estamos refiriendo. Y del mismo modo para decir de una mujer trans que es biológica o genética o fisiológicamente un hombre. No. Es biológica, genética y fisiológicamente del género con el que se identifica. Y lo que quieres decir es que tiene un pene que le importa a poca gente o le debería importar, pero si eso es lo que queremos hablar, pues eso es lo que tenemos que decir. Y obviamente las personas trans no son dragas ni usan un disfraz ni se están escondiendo de nadie. Simplemente están expresando la identidad de género con la que tuvieron que descubrir que se sienten cómodes más allá de la que se les impuso de nacimiento. Decir que son simplemente gay, referirse, como dije ahorita, una mujer trans que se siente atraída por hombres exclusivamente no es un gay, es una mujer trans heterosexual. Igual que una mujer trans que solamente se siente atraída hacia mujeres cisgénero o mujeres trans es una mujer lesbiana. Así que tener mucho cuidado cuando decimos que un hombre trans es simplemente gay es una lesbiana. No, es un hombre trans que puede ser heterosexual puede ser gay entre muchas otras. O que están buscando llamar la atención que es una mujer que quiere ser hombre un hombre que quiere ser mujer que nació nena pero se siente nene o que nació nene pero se siente nena. Y hasta transgénicos he escuchado referirse a las personas trans quizás por equivocación pero no somos un químico tóxico que hace daño a la sociedad. Entonces para hablar sobre la experiencia trans las personas trans antes que todo son personas como hemos dicho ya en oposición a la objetificación de las personas trans o no binarias como los transgéneros o los no binarias somos personas. podemos pertenecer a alguna de las comunidades o identificarnos como parte de las comunidades TI, U, A, P, LGB, PLOS o podemos ser heterosexuales somos personas cambiantes como todas completas válidas resilientes interseccionales talentosas complejas somos biológicas genéticas y fisiológicamente del género con el cual nos identificamos somos sujetos de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos y somos valientes y hermosas bien entonces en cuanto a la atención de personas no binarias y personas que pertenecen a las comunidades T, U, A, P, LGB durante nuestros procesos sexuales y reproductivos primero que todo hay que reconocer dos principios y es que estos procesos de por sí conllevan un gran componente de vulnerabilidad que se ve acrecentado aún más cuando una persona se identifica ¿verdad? o como lo identifican como género diverso o se identifica como parte de las comunidades T, U, A, P, LGB como persona no binaria o simplemente no se identifica con ninguno de los géneros de los dos géneros binarios entonces y el otro principio es que desde luego como con cualquier otra persona pero de manera particular con las personas trans y queer cuidar celosamente de las necesidades y de los deseos de confidencialidad de estas familias durante sus procesos reproductivos y sexuales en cuanto a por ejemplo voy a hablar de procesos sexuales y reproductivos en particular así que espero que si alguien se siente incómodo con estos temas pues vamos a hablar de ellos ahora mismo por ejemplo la menstruación es una experiencia no de mujeres es una experiencia de muchas personas incluyendo a hombres trans y a personas no binarias que tienen la capacidad de menstruar tienen úteros tienen ovarios y muchas veces no necesariamente nos referimos a los procesos de la misma forma que otros que otras personas que las personas cisgénero o las personas heterosexuales así que hay que ser también consciente de esto yo en lo personal me siento cómodo con el concepto menstruación flujo menstrual sin embargo hay otros hombres trans que este tema puede ser muy detonante de frustraciones de muchos sentimientos entonces muchos hombres trans se refieren a ese proceso particularmente personas no binarias trans masculinas y hombres trans que menstruan o que específicamente quienes ya están atravesando procesos hormonales o decidieron atravesar procesos hormonales como manchado eso es un concepto este en lugar de de menstruación sobre todo porque las personas en tratamiento de de reemplazo de reemplazo hormonal con testosterona por lo general cuando la dosis que se administra es suficiente la ovulación se detiene entonces esta es una de las razones por las que pasa a llamársele manchado en lugar de menstruación como dije aparte este término puede ser causante de disforia de género para muchas personas no binarias y trans de nuevo pues auscultar con que se siente cómoda cada persona y respetar eso ser sensible en ese sentido y siempre como dije considerar integrar el lenguaje que utiliza la propia persona para referirse a su experiencia o a esa experiencia en general e integrar ese lenguaje las personas en tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona no obstante podrían quedar preñades puesto que el tratamiento de reemplazo hormonal no funge propiamente como anticonceptivo así que deben continuar utilizando métodos anticonceptivos reconocidos y efectivos para evitar una gestación no deseada se sabe de hombres trans y personas transmasculinas no binarias que se han preñado estando en el tratamiento como dije como la menstruación tal cual la conocemos desaparece durante el tratamiento muchas de estas personas se enteran mucho más adelantada a su gestación eso es un factor a considerar por esto y por muchas otras razones se agudiza la necesidad de que el equipo de acompañamiento de una persona gestante sea consciente sea sensible y solidaria sobre los pormenores de la experiencia de estos procesos en personas no binarias y trans hay ocasiones en que las personas no binarias y transmasculinas escogen pasar como mujeres cisgénero durante este proceso eso es lo que dice la data y los testimonios si bien debemos ocultar las razones por las cuales una persona decide pasar no empece su identidad de género decide pasar como una mujer cisgénero durante esa gestación ya sea para mantener el récord de ello o escrutar si hay algo que en efecto podamos facilitar para esa persona que se sienta más cómoda asumiendo su identidad de género no es nuestra decisión como ninguna otra en el proceso de gestación y parto que género va a asumir esa persona y por lo tanto hay que respetar la decisión de un hombre trans de pasar como mujer cisgénero durante este proceso nunca es correcto sacar del clóset a una persona si una persona si una atiende a un hombre trans durante su gestación y su parto que está pasando como mujer cisgénero ante otros y nos permite a nosotros en un ámbito privado referirnos a él como ¿verdad? con pronombres masculinos pues hay que hacer ese ajuste es crucial para no sacar del clóset a la persona ante el ámbito biomédico ante sus demás profesionales de la salud o personas que le atiendan o personas de su comunidad con quienes interactúe porque no necesariamente quieres pasar solamente ante tus profesionales de la salud a veces quieres pasar como persona cisgénero ¿verdad? y que no se sepa que eres trans tu estatus ante tu familia ante tu pareja no sabemos cuáles son las circunstancias de esa persona entonces otra realidad desafortunada que apoya los datos empíricos es que cuando hombres trans o personas no binarias transmasculinas que no han atravesado transiciones médicas deciden pasar como mujeres cisgénero durante su proceso de gestación reciben mucho mejor trato y se les brinda acceso a ejercitar mucho más derechos reproductivos y se les brinda muchas más oportunidades de salud durante el proceso una de las ah no lo puse en la presentación pero el el aborto como principio y como opción a todas las personas estantes es mucho más importante en el ámbito de las personas trans y no binarias esa es una de las razones por las que ¿verdad? fomentamos que el el derecho al aborto como un derecho humano para todas las personas no solamente las mujeres abortan debido al tabú alrededor de la preñez de personas transmasculinas el tabú adherido al aborto es mucho mayor que en el caso de un hombre trans no binario por ejemplo nosotros desconocemos las circunstancias en las que una persona quedó preñada y no necesariamente nos la quiere divulgar y la inmensidad de potenciales razones de una persona para desear interrumpir una gestación por lo tanto y de forma particular con las personas queer y tiqp lgb el aborto tiene que ser un derecho accesible y sin limitaciones de tiempo o de motivo si una persona en tratamiento de reemplazo hormonal con testosterona se entera que está gestando y no desea interrumpir esa gestación es importante si desea llevarla a término y parir a la cría debe interrumpir el tratamiento con testosterona a la brevedad posible ya que la data empírica demuestra que en efecto el feto se puede afectar con la administración de la testosterona a la persona gestante durante la gestación la reproducción de las personas queer sexodiversas pueden ser las mismas formas de reproducción que cualquier persona ya sea por fecundación sexual o asistida cada vez se visibilizan más familias trans en procesos reproductivos que poseen toda la maquinaria biológica necesaria para preñarse gestar y parir algunas familias trans no obstante requieren asistencia clínica ya sea para conservar su material genético bastante inaccesible pero debería ser una opción para concebir para sostener una gestación y para parir algunos hombres trans que están a punto o antes de comenzar sus transiciones médicas que sepan que no les interesa ser portadores de su cría pero que si desean que su material genético sea utilizado en la concepción de la cría lo ideal es que a la edad más joven posible y obviamente antes de comenzar transiciones médicas con testosterona se le se traiga se preserve ese material genético sus óvulos del mismo modo mujeres trans que desean concebir o ser proveedoras del material genético de su cría deben conservarlo ya sea por medio de un banco de esperma ya que aunque los estudios no son concluyentes se puede decir que el tratamiento de reemplazo hormonal en algunas personas ha afectado la fertilidad posterior de personas transfemeninas o no binarias aunque ninguna de las opciones de las dos opciones son económicas como dije ni accesibles en nuestro contexto colonial es definitivamente mucho más costoso preservar el material genético de una persona asignada el género femenino al nacer que el de una persona asignada el género masculino cuando un hombre trans o persona trans masculina no binaria que se encuentra bajo el tratamiento con testosterona desea ser portador o padres estante como nos llamamos seahorse dads o caballito de mar ya que el macho en los caballitos de mar es el que gesta y pare es importante que entonces planifique el momento en el que desea comenzar intentar a concebir para que haya dejado el tratamiento con testosterona unos seis meses antes que es aproximadamente el tiempo que se toma en en recaer el ciclo menstrual o la ovulación propiamente todas las estaciones son diferentes igual que todas las personas trans son diferentes igual que todas las personas son diferentes así que algunas personas trans masculinas optarán por un nacimiento programado mediante cesáreas otras desean tener partos vaginales hay una correlación entre haber experimentado transiciones médicas con testosterona específicamente y un aumento en la selección de cesáreas programadas como dije esto no quiere decir que todos los hombres trans vayan a optar por una cesárea programada y en ambas formas el acompañamiento emocional comunitario la información basada en evidencia científica y el abogar por una atención sensible y humanizada de estas personas son elementos cruciales para lograr partos y nacimientos más seguros y obtener mejores resultados en cuanto a la persona de parte orienta y en cuanto a la persona neonata en el ámbito del postparto es importante conocer qué método de alimentación va a interesar a esa familia o va a ofrecer a su cría las personas transmasculinas podrían dar pecho independientemente de que le haya sido quirúrgicamente removido el pecho dependiendo de la cantidad de masa mamaria que se conserve o que le haya dejado su cirujana eso se puede conversar previamente a la cirugía también con su cirujano del mismo modo pueden no querer dar el pecho entonces pues se considerarían los siguientes métodos de alimentación donaciones sucedáneos entre otras entonces por eso utilizamos para para referirnos en el ámbito de la lactancia para incluir a todas las personas que atraviesan esta experiencia o que interesan lactar a sus crías la lactancia humana porque la lactancia materna vuelve a adjudicarle un género a todas las personas que dan el pecho o que lactan que no necesariamente se identifican como madres pueden ser padres gestantes del mismo modo es importante asistir en la medida en que sea apropiado sobre metodologías relacionadas a la crianza según interese la persona criadora que no necesariamente es la misma que la persona gestante y la persona parturienta y reconociendo las dificultades que de por sí presenta un postparto en contextos patriarcales coloniales y capitalistas es importante asistir a las personas gestantes que van a criar con la planificación de su cuidado postparto alimentación salud física y emocional entonces algunas nociones sobre el lenguaje incluyente para ver cómo lo aplicamos en nuestras interacciones este entonces vamos a aprender y abundaremos ahora un poco más sobre por qué no funciona meramente decir todos y todas no solamente porque perpetúa la percepción del género como un binomio sino sobre todo porque es lingüísticamente más económico decir todes entonces esa no es la única manifestación de género incluyente como vamos a ver el lenguaje incluyente comprende un rompimiento con la perspectiva cisgénero obviamente en su aplicación a todas las personas no solamente a las personas que nosotros percibamos como género diverso o que creamos o tengamos la sospecha de que son trans o de que son no binarios sino con todas las personas porque como ya he dicho no es algo aparente el género de una persona no hay manera en la que tú puedas mirar a una persona y inequívocamente decir cuál es su género entonces esa perspectiva cisgénero y binaria y heteronormativa que es la que a base de la apariencia de la genitalia se le puede imponer un género a alguien y que solo existen dos posibles géneros y que la persona tiene que exclusivamente sentirse atraído por el género sexo opuesto opuesto obviamente ya dijimos que esto nos lo impusieron y que a menudo lo imponemos a otros comenzar a ver a las personas sin automáticamente adjudicarles un género el género que creemos a base de su apariencia y de nuestra experiencia que le podemos imponer conlleva también la desaparición de rasgos lingüísticos tan folclóricos como los epítetos de cortesía que automáticamente presumen el género de la persona como el damas y caballeros que utilizamos tan a menudo chica chico entre muchos otros adjetivos que usamos para llamar la atención de alguien o para llamarle y que presumen el género con el cual se identifican obviamente comprende un cambio lingüístico como dije este es el bootcamp y la práctica es la vida así que si es un learning curve hay una verdad una curva de aprendizaje para integrar y adaptar el lenguaje incluyente a nuestra experiencia de vida cotidiana este pero como en la adquisición de cualquier lenguaje en la medida en que lo practiquemos no hay ningún lenguaje que no podamos aprender entonces y progresivamente pues nos vamos modulando cómo entendemos el género reflexionando por qué lo entendemos de esa manera es un proceso de constante autoreflexión entonces el lenguaje incluyente del mismo modo busca erradicar la presunción en nuestra mente en nuestras ideologías de cuál es el género de otra persona solamente podemos definir la experiencia propia y el lenguaje incluyente busca manifestar el género en su espectro amplio sin excluir a grupos o a poblaciones de personas una forma de integrar este lenguaje incluyente y la conciencia que debemos crear sobre la imposibilidad de adivinar el género de una persona a base de su apariencia es antes de preguntar a otros sus pronombres o su identidad de género o si se identifica como trans o como no binaria es establecer como personas cisgénero las quienes se identifiquen como personas cisgénero o sea que se conforman con el género que les fue impuesto al nacer establecer primero sus pronombres es una manera de reconocer que no se puede presumir el género a base de la apariencia porque si en un patriarcado me presumen mujer y yo me identifico como mujer y establezco mis interacciones sociales mucho gusto mis pronombres son ella estoy normalizando que no hay una forma de no hay una forma de verse mujer ni una forma de ser mujer que cualquier persona independientemente de cómo se vista de cómo se da su pelo o sea si lo concebimos como un hombre cisgénero puede ser una mujer trans no sabemos así que algunos de los pronombres más comunes dentro de las nociones de lenguaje incluyente son ella ellos 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 ella él en inglés se utilizan they they their con z y son algunos de los que podemos integrar abajo puse unos ejemplos de cómo se pueden utilizar ya hablar ya hablaste con el maestro del SNIS voy a ser abogadi esos son tus hermanes están todis algunas o ningunes o sea hay algunas que son más familiares que otras para nosotros para algunas personas ninguna puede que sea familiar ni las que son con E ni las que son con I el punto es romper con con la presunción de que aunque digamos tú me ves y piensas que soy un hombre trans pero a lo mejor te equivocas ¿no sabes? así que yo en lo personal adopto la práctica de cuando me refiero a personas que no me han expresado su género y no les tengo que preguntar necesariamente pues utilizo el lenguaje el pronombre neutro ¿y tú le conoces a ella? ¿o no le conoces? bueno entonces esas son algunas maneras como digo no van a haber estos siete ejemplos y van a poder integrar el lenguaje incluyente de ahora en adelante en sus vidas es una cuestión de irlos integrando poco a poco y adaptarse a ellos entonces otra manera de utilizar el lenguaje incluyente es por supuesto respetar los nombres de las personas si una persona te dice mi nombre es tal y tú dices ay pero yo te conozco desde que tú eras fulana no hacer eso si una persona sobre todo porque le estás poniendo si hay otras personas de testigo pues le puedes estar exponiendo a una situación onerosa insegura ya sea emocionalmente para la persona o físicamente ante otros así que respetar los nombres de las personas y adoptarlos cuando alguien te diga cuál es su nombre pues comienza a utilizarlo aunque conocieras otro nombre anteriormente para esa persona y entonces finalmente algunas formas de ser aliadas como personas cisgénero y heterosexuales o personas cisgénero reflexionar cuáles son actualmente nuestras actitudes hacia alguna persona no binaria trans o que se identifica como parte de las comunidades IQAP LGB considerar en qué forma romantizamos exotizamos o fetichizamos la experiencia de las personas trans qué bellos son todos somos bellos pero nada es blanco y negro igual que con todas las personas otra forma es poner al frente socialmente económicamente a las personas no binarias y trans atribuyele crédito bueno a ladrar afuera este atribuirles crédito al trabajo de las personas no binarias y trans contratar a personas no binarias y trans en la medida en que sea una posibilidad crear becas o programas de desarrollo humano que sean organizados por personas trans y no binarias para otras personas trans y no binarias respetar o respetar los espacios o no ocupar o desocupar los espacios que le corresponden a personas no binarias y trans ya sea para hablar sobre su experiencia o para organizarse sobre su experiencia como ya dije divulgar primero tus pronombres como personas cisgénero tus pronombres o tu identidad de género en lugar de preguntarle a otros su pronombre o su identidad de género y no aislarles ni evadirles bueno utilizar los pronombres correctos respetarlos y utilizarlos con todas las personas y si no es una pregunta que en este momento podemos hacer cuáles son tus pronombres o que nos sentimos cómodos de hacer luego de establecer los nuestros por supuesto pues utilizar el género neutro pasar a utilizar el género neutro para todas las personas porque realmente no el género no es evidente así que y no aislarles ya dije ni evadir interactuar con las personas trans ni evitar interactuar con ellas ya sea para no tener que pensar en qué pronombres tienes que utilizar o por temor a que de alguna manera se nos confronte con nuestras ideas preconcebidas con nuestro misgendering ya sea involuntario o por no asumir la labor proactiva de erradicar estas prácticas o por no saber cómo autocorregirnos ese es otro aspecto de la colonización que nos ayudamos a aprender a deconstruir el que pues somos así y nunca vamos a cambiar o para mí nunca vas a cambiar entonces no hacer un issue del misgendering cuando cuando se le haga el misgendering o se utiliza el género incorrecto hacia una persona detente corrígete continúa el misgendering se va a convertir en un issue en la medida en que una persona sin género se detenga y haga toda un mea culpa de perdón yo entiendo que es incómodo quizás es nueva la experiencia de que nos corrijan no me identifico de esta manera me identifico de esta otra pero no no hay que hacer un issue de ello simplemente la de adoptar la de integrar el pronombre y continuar hablando de lo que estábamos hablando entonces ese mismo convertirlo en un issue se puede convertir en una revistimización de la persona trans como que sentirse bien avergonzada de que estés convirtiéndolo en un issue cuando simplemente quería que corrigieras el pronombre y siguieras hablando de lo que estabas hablando entonces este y pues la constante introspección sobre nuestra dificultad presente o indisposición para entender la experiencia de las personas no binarias y trans no depositarla en otras personas trans y no binarias interceder por las personas trans y no binarias hay solamente dos prerequisitos para poder interceder en una situación con una persona ¿verdad? a favor de una persona trans o no binaria que entendemos que está siendo agredida o que quizás le están poniendo en una situación un poco onerosa o difícil que la persona te haya que hayas corroborado que la persona en efecto se sintió violentada por supuesto la autonomía de esa persona de decidir su experiencia de decidir si se sintió ofendida o si no no se sintió ofendida y que por supuesto hayas obtenido el consentimiento de esa persona para interceder en esa situación consentimiento voluntario y expreso cuando veas conductas transfóbicas no ser cómplice no tiene que estar presente una persona no binaria y trans para corregir a una persona que acaba de emitir un comentario transfóbico o que está teniendo conductas transfóbicas puede ser portavoz contra el discrimen que evidencias en tu cotidianidad no exigir tiempo de labor emocional física o intelectual que no vaya a ser compensada de parte de personas trans y no binarias y suspender la práctica de representar órganos sexuales y partes sexuadas del cuerpo como la epítome de la cualidad de ser de cierto género por ejemplo utilizar para definir lo que es el ser mujer utilizar constantemente la vulva el útero las tetas puede ser no solamente causante de disforia para los hombres trans que no son mujeres aunque puedan tener algunas de esas partes del cuerpo igual que excluyente de las mujeres trans que también se identifican como mujeres y que su experiencia existe y ha existido siempre y es muy válida así que ya eso es todo por mi parte ahí hay dos familias trans mientras la 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 que